L.R. Music J.M.V J.M.V Y no sé qué hacer Y no me hago La idea de estar Sin ti, mujer Sin tu amor Yo no sé qué hacer Para olvidar tu piel Sin tu amor No puedo pensar Que tú te me vas Ha sido imposible de mi mente sacarte Cómo pensar que yo voy a olvidarte Mi corazón, yo no quiero arrancarte Por favor, no pongas punto y aparte Jode ya mi amor Hasta en mis sueños Yo te veo Regresa a mí Oh, mi amor Que mi corazón No aguanta este dolor Cierro mis ojos Cierro mis ojos y te veo, mujer Me vienen los recuerdos de lo que pasó ayer Tú también abrazada a mi amor Me agarraba de la mano y juntito los dos Y no puedo creer Dime qué nos pasó Porque esta historia a su fin llegó Si todo estaba bien Si todo estaba bien y por un descuido No sé qué hacer Sin tu amor Yo no sé qué hacer Para olvidar tu piel Sin tu amor No puedo pensar Que tú te me vas Oye nena No te vayas de mi lado por favor Ya que sin ti no puedo vivir Regresa junto a mí Dame la oportunidad de demostrarte que Las cosas pueden cambiar Y podemos ser felices Quédate junto a mí Si todo está bien Si todo está bien J&B Yo no sé qué hacer Para olvidar tu piel